Todas las balotas que juegan esta noche han sido previamente pesadas y verificadas por las autoridades que nos acompañan. Además, el sorteo de la Lotería de Medellín cuenta con la certificación del Icontec. Y todos atentos, revisen bien tu billete porque tenemos el número ganador de esta noche, y es él. 5, 9, 3, 8, de la serie 227. Repito, el número ganador de esta noche es él. 5, 9, 3, 8, de la serie 227. ¡Felicitaciones para todos nuestros ganadores! Recuerden que pueden encontrar los resultados en el sitio web www.loteriademedellin.com.co También nos pueden seguir en Facebook como Lotería de Medellín y en Twitter e Instagram como arroba Lotería Medellín.